El alce, alces-alces, es el miembro más grande de la familia de los ciervos cervidae, orden artiodactila. Los alces son llamativos en apariencia debido a su imponente tamaño, color negro, patas largas, hocico colgante, y papada peluda colgante, llamada campana, y las inmensas, anchas y planas astas de toros viejos. Especies de alces Cuatro subespecies son reconocidas en Norteamérica, pero las divisiones son menos claras en Eurasia. Alce de Alaska, a. a. higus También llamado gigante, es la subespecie más grande. De color negro-marrón con patas más pálidas, estos mamíferos se extienden sobre la mayor parte de Alaska, y parte del oeste de Yukon en Canadá. La población se estima en unos 225.000 habitantes, y cada año se capturan unos 7.000 en Alaska. Alce del noroeste, a. a. andersoni También conocida como el alce occidental, es una subespecie de tamaño mediano, de hasta 2 metros de altura en el hombro, de color marrón negro, que habita áreas al este y al sur del alce de Alaska. Esta subespecie tiene una gran variedad que incluye Colombia Británica, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Ontario, Nunavut, territorios del noroeste y Yukon. Su área de distribución también cubre las partes septentrionales de Minnesota, Dakota del Norte, Wisconsin y Michigan. La población estimada es de unos 380.000 habitantes. Alce oriental, a. a. americanus Una subespecie de tamaño similar al alce del noroeste, el alce oriental se puede encontrar desde la bahía de Hudson hasta los grandes lagos en Nueva Escocia, Quebec, Terranova y Ontario en Canadá. En Estados Unidos, unos 30.000 habitantes habitan Maine, y se ha producido cierta expansión hacia el sur, hasta Connecticut y Massachusetts. Se estima que la población es de unos 290.000 habitantes. Esta subespecie se describe a menudo como marrón caoba. Alce de ciras, a. a. serasi La subespecie de alce más pequeña de Norteamérica, también tiene el rango más meridional. Alrededor de 25.000 residen en los estados de las montañas rocosas y en las provincias de Wyoming, Idaho, Montana, Utah, Colorado, Columbia Británica y Alberta, y la cordillera se extiende hasta el noreste de Washington. A menudo de color marrón grisáceo más pálido, el más grande todavía puede alcanzar los 2 metros y pueden llegar a pesar unos 500 kilos. Alce euroasiático, a. a. alces También llamado alce a secas en Europa, tiende a ser más oscuro y de patas más claras que sus homólogos norteamericanos. Existe desacuerdo entre los taxónomos sobre si el euroasiático es una especie diferente del norteamericano, pero se reconocen varias subespecies, el alce europeo, el alce siberiano, Yakut, el alce siberiano occidental, Usuri, y el alce siberiano oriental, Colima. Alrededor de 2 millones se extienden por las partes septentrionales de Europa y Asia, desde Siberia hasta Finlandia y Noruega. Características La gran longitud de las patas le da al alce una apariencia decididamente delgada. El hocico es largo y carnoso, con sólo una pequeña mancha triangular desnuda debajo de las fosas nasales. Los machos tienen un saco peculiar, conocido como campana, que cuelga del cuello. El paso habitual de un alce es un trote tembloroso pero, cuando se le presiona, puede romper en un galope y alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora. Los machos de alce normalmente pesan de 540 a 720 kilos, y las hembras generalmente alrededor de 400 kilos. La altura típica es de unos 1,9 metros en el hombro. Los terneros pesan alrededor de 15 kilos al nacer pero crecen rápidamente en tamaño. Astas Sólo los machos tienen cuernos, a menudo de 160 centímetros de ancho y 20 kilos de peso, con una forma de palma ancha, y aplanada con flecos de hasta 30 púas. Un alce de Alaska descubierto en 1897 tiene el récord del ciervo moderno más grande conocido. Era un macho de 2,34 metros a los hombros, y con un peso de 825 kilos su extensión de cuernos era de 199 centímetros. Los cuernos del alce macho surgen como rayos cilíndricos que proyectan a cada lado en ángulo recto con la línea media del cráneo, que después de una corta distancia se dividen en forma de tenedor. La punta inferior de esta horquilla puede ser simple, o dividida en dos o tres dientes, con algo de aplanamiento. En la subespecie del alce de Siberia septentrional, alces-alces Bedfordiae, la división posterior de la horquilla principal se divide en tres dientes, sin ningún aplanamiento distinto. En el alce común, alces-alces, por otro lado, esta rama se expande generalmente en una amplia palmación, con un diente grande en la base, y un número de pequeños enganches en el borde libre. Existe una raza escandinava de alce común en la que los cuernos son más sencillos, y recuerdan a los de la raza siberiana oriental. La palmación parece ser más marcada en la subespecie norteamericana, alces-alces Americanus, que en la típica subespecie escandinava. La más grande de todas es la raza de Alaska, alces-alces Gigas, que puede medir más de 2 metros, 6,5 pies, de altura, con una luz a través de la cornamenta de 1,8 metros. El alce macho dejará caer sus cuernos después de la temporada de apareamiento para conservar energía para la temporada de invierno. Luego los regenerará en la primavera. Los cuernos tardan entre 3 y 5 meses en crecer. Esto hace de sus cuernos uno de los órganos de más rápido crecimiento en el mundo. Los cuernos tienen inicialmente una capa de piel, que se desprenderá una vez que crezca completamente. Si un alce macho es castrado, ya sea por medios accidentales o químicos, rápidamente se despojará de su actual conjunto de astas, y luego inmediatamente comenzará a crecer un nuevo conjunto de astas deformadas que usará el resto de su vida sin volver a mudarse. Los apéndices de aspecto distintivo, a los que a menudo se hace referencia como cuernos del diablo, son la fuente de varios mitos y leyendas entre muchos grupos de Inuit, así como de otras tribus de pueblos indígenas de Norteamérica. Comportamiento Los alces son tan altos que prefieren navegar por pastos, y arbustos más altos porque puede ser difícil bajar la cabeza hasta el nivel del suelo. En invierno comen arbustos y piñas, pero también raspan la nieve con sus grandes pezuñas para despejar las áreas de navegación en musgos y líquenes. Estas pezuñas también actúan como raquetas de nieve para apoyar a los animales pesados en nieve blanda y en suelos fangosos o pantanosos. Son animales diurnos. En verano, la comida es mucho más abundante en las regiones del norte de Norteamérica, Europa y Asia. Cuando el hielo se derrite, los alces se ven a menudo en lagos, ríos o humedales, alimentándose de plantas acuáticas tanto en la superficie como debajo de ella. Los alces se sienten como en casa en el agua y, a pesar de su gran tamaño, son buenos nadadores. Han sido vistos nadando varios kilómetros seguidos, e incluso se sumergirán por completo, permaneciendo debajo durante 30 segundos o más. Los alces son igualmente ágiles en tierra. Pueden correr hasta 35 millas por hora en distancias cortas, y trotar constantemente a 20 millas por hora. Hábitat El alce vive principalmente en comunidades vegetales de arbustos caducifolios que han sido perturbados por inundaciones, avalanchas o incendios forestales. Distribución Los alces se encuentran en las regiones del norte de los Estados Unidos, en todo Canadá y en Alaska, y en todo el norte de Europa y Asia. Debido a su gran tamaño y a su piel aislante, los alces están limitados a climas fríos. Las áreas boscosas con arroyos y estanques son el hábitat ideal para los alces. Alimentación La dieta del alce se basa principalmente en hierba, por lo que son animales herbívoros. Son entusiastas de lamer minerales. En invierno también pueden consumir plantas coníferas como el abeto y el tejo. En zonas de nieve muy profunda, pueden recorrer un sistema de senderos llamado patio de alces. En verano también pueden consumir grandes cantidades de vegetación acuática. El hocico grande, móvil y sensible parece ser un órgano de alimentación especializado que permite al alce explotar las grandes reservas de vegetación acuática sumergida en lagos y arroyos poco profundos. El alce puede bucear y permanecer hasta 50 segundos bajo el agua mientras se alimenta. Incluso los terneros son excelentes nadadores. Depredadores Los alces son audaces y se defienden fácilmente de los grandes carnívoros. Durante la temporada de partos, las hembras alces se enfrentan a osos grises y negros. A finales del invierno, cuando la nieve es profunda y los alces no pueden huir, se defienden de las manadas de lobos. Eligen terrenos duros, nivelados y con poca nieve para maniobrar, tales como crestas libres de nieve o lagos congelados con una fina capa de nieve. Cuando se ven obstaculizadas por la nieve profunda, vuelven a las coníferas densas para proteger su vulnerable región inguinal y sus caderas inferiores de los ataques de los lobos. Luego pueden atacar a los lobos abofeteándolos con sus patas delanteras y pateándolos con sus patas traseras. Estos golpes son lo suficientemente poderosos como para matar lobos. Los alces normalmente escapan de los depredadores trotando a gran velocidad, lo que obliga a los depredadores más pequeños que los persiguen a realizar saltos costosos y fatigosos, pero que le cuesta a un alce relativamente poca energía. Llega fácilmente a la bahía, pero en sus términos, elige aguas bajas donde los lobos se ven obstaculizados en sus movimientos. Los alces se aparean en septiembre para que las crías puedan nacer en junio y aprovechar la vegetación primaveral. Los cuernos se desprenden de la piel ensangrentada llamada terciopelo a finales de agosto, y los machos que están en celo en la primera semana de septiembre. Los machos buscan ampliamente a las hembras, pero los machos también pueden atraer a las hembras con el olor de su orina. Ponen las patas en los hoyos con las patas delanteras, orinan en ellos y salpican el estiércol empapado de orina en sus campanas peludas. Las hembras a su vez pueden llamar para atraer a los machos. Los machos en celo activo parecen recibir más de 50 pinchazos por temporada de apareamiento, pero están protegidos por una piel gruesa en la parte delantera y en el cuello. La monta es costosa, ya que los machos pierden prácticamente toda su grasa corporal y sus heridas infectadas deben sanar. Debido a su gran tamaño corporal, los alces tienen un largo periodo de gestación de unos 230 días. Los gemelos no son infrecuentes. Las crías nacen de color canela, que contrasta fuertemente con el color oscuro de los adultos. Crecen muy rápido, pero todavía requieren protección materna contra los lobos en invierno. Son expulsadas por su madre poco antes de que vuelva a dar a luz. Los jóvenes dispersos deambulan en busca de un nuevo espacio vital. Estado de conservación. Existen refugios para estos animales y su densidad de población no está bajando, se le cataloga como preocupación menor, lc. Relación con humanos. Los alces han matado humanos. En Siberia, los cazadores armados con pistolas de carga de bosal temían a los alces heridos mucho más de lo que temían al gran oso pardo. Debido a la gruesa piel de su cabeza y cuello y a su denso cráneo, un alce atacante no podía ser detenido fácilmente con una pequeña bola de rifle redonda de plomo blando. Los alces jóvenes en manos humanas se domestican fácilmente y emergen como criaturas sorprendentemente inteligentes, traviesas, pero totalmente leales. Como montes y bestias de carga, los alces son superiores a los caballos en almizcle y taiga. A finales del siglo XIX y principios del XX, los alces se volvieron escasos debido a la severa explotación en tiempos de inestabilidad en Eurasia, y a la caza incontrolada en el mercado norteamericano. Sin embargo, respondieron fácilmente a la protección y la gestión. Hoy en día los alces son abundantes en Eurasia, y Norteamérica y son un animal de caza muy apreciado. El hocico del alce se considera un manjar. Sin embargo, con la restauración de una fauna depredadora en América del Norte, los alces están disminuyendo de nuevo.